Es la imagen de la pequeña Marlene de tan solo 10 meses de nacida. Los golpes en su cara son una muestra del brutal maltrato que le robó la vida a manos de su propio padre. Teresa Sánchez es la abuela de la menor, quien llegó a la casa de la familia y vio mal a la bebé. Con el temor de que muriera, la llevó a un hospital. ¡Córrele, mamá! Me aventó el córrele. Y yo dije, pues ¿cómo corro? Si no puedo con mis pies. Voy a correr todo ya derecho, si no había ni carro ni nada, que está bien feo. Pero el esfuerzo fue en vano. Yo le paré al carro y la niña normalizó. Y se soltó toda. Y dije, no, mi niña se me murió. Y el de carro me llegó a todos modos y ya estaba muerto. La autopsia reveló la escalofriante causa de la muerte. La pequeña fue golpeada en la cabeza, provocando un traumatismo cráneo encefálico. De acuerdo a los datos que se tienen, como digo, es un maltrato dirigido a su hermano. Hacen referencia a que por el hecho de que la menor chillaba, el padre estuvo presionado. El presunto asesino y padre de la bebé sería un vendedor de droga. Después de la muerte de su hija, siguió con su actividad ilícita. Y pese a las evidencias, la madre lo defiende y pide castigo también para su nuera. ¿Usted cree que no siento todo lo que me dice la gente? Que es mi hijo, que es su hijo. Me da vergüenza. Pero pues ella muy limpiecita. Y si, padre también, ella y me de las niñas a mí. Los vecinos conocían a la familia que nunca había generado problemas. ¿Verdad que te llegaste a meter con él aquí o no? Sí, no, sí, no me metí sin allí, pero no, la trataba bien, no le decía nada. La misma abuela nos mostró el desorden, la basura y lo que podrían ser drogas en este cesto que existe en el domicilio. Y piensa que el descuido de la madre también pudiera ser la responsable. Además de esta acusación por feminicidio, el detenido estuvo preso hace años por la muerte de otro hijo. Y ahora podría pasar 70 años en prisión. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.